La luna y el jueves que era día de visita, llegaba a ayudar a la gente a verlo y dice que le preguntaron y que tal sigue don Eugenio y como puedo hacer vídeo, dijo, no mira que está aquí, dice que nosotros por venirme a acostarme trajeron y que le dieron, aquí no me andaba ni una pastilla, entonces ahí estaba la camarera, Dice que le digo, ¿cómo se llama usted? Gine Moscoso, ahí está, Gine Moscoso, es que él dijo que no le había puesto mano, pero usted tiene tres enfermedades, si no le, ¿sabe qué, sabe qué, dígamele, dígamele, que dice Gine Moscoso, que le quitan, El mal que lo está matando y de los otros dos que se olvide, está comiendo la bebé, va haciendo fiesta, está con los frijoles, Ay Dios, cuidado, le tira el plato, Gine, va, 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 ya no lo dejó comer bien, Fiesta de frijoles, ya no lo dejó comer, dejó el plato, está comiendo fifolitos, está comiendo fifolitos, mi mamá, Estoría, mirá, Tan ricos los frijoles, ¿Ves cómo tenés el plato? ¡Vuela!